El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco, picoche, subare Así que si tienes oídos vírgenes o una posición política seria Puta, mejor no lo vea, bro Y apé, soy el cacas, empezamos Y mientras tú floreas a la gente que te sigue diciéndole que la clave del éxito es mantenerse a políticos No, esa es la clave del sol Solo me paga Keiko y por eso me tomo foto con ella Este pechito tuvo que ponerle un gato a la rascada de timbales que me estaban metiendo Para ver como los políticos siguen poniendo a este país Hablame, chivolo Pulpín Deja de hacerle caso a un pituco que nunca se cagó de hambre, de frío, ni la pasó mal en la época del terrorismo Porque ya llegó el desinformado El único noticiero que no se vende porque nadie lo quiere comprar Así de alegres y rebeldes, guaguita El actual presidente del congreso y conocido transfuga que en el 2014 pasó de las mamorras del apre Es una lejisa, boludo Va a formar parte de los pepequequistas Va a terminar en el kiosco de Por la Fuerza Popular Daniel, el payasito salaberry, le recomendó al presidente de Chiripa y mi querido Danny Tanner de la Guardia Perdida Algo así como Creo que le haría bien, señor presidente, explicarle por qué Toñito Camayo Digo, Antonio, Antonio Camayo, gerente general de la mafia de los Juegos Blancos Lo mencionó en uno de sus audios Y no solo a usted le haría bien, sino a cualquier persona que haya sido mencionada en estos audios Ah, ¿tú dices cualquiera? Por supuesto ¿Cualquiera como el empresarial de Héctor? No, él no ¿Luz Salgado? No, ella tampoco Mauricio Mulder Uh, menos ¿La señora acá? Y después te quejas cuando uno presuntamente te quiere quemar ¿O qué? No, no, nada, nada Solo digo que es bonita Es la libertad de expresión Siete Por ahora La versión que toca del Kiko de la cumbia Basó su rencor Digo, su recomendación En un audio donde se le escucha a Walter Ríos El presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao Y actual presidario de un penal de porquería Se me quedan con su ñala sobre el nuevo amigo de Toñito ¿Qué es? Nada más y nada menos ¿Qué? El flamante presidente que acaba de juramentar el cargo Chupa en su casa de Tonito Y aunque no queda claro ¿Qué es lo que chupa el flamante presidente? Algunos expertos politólogos señalan a que sería cohete Alto que nomás el presidente Julio Carmelo Salió a poner el parche Y dijo algo así como Yo hoy he dicho que sobre esos temas No me voy a referir No le voy a dar absolutamente importancia No tengo ninguna relación con esta persona Que se aprovechó de mí Y que dijo que Si de verdad lo quería Tenía que demostrárselo Y se la tuve que chopar Porque no estaba listo para lo otro Tranquilo Calamardo ¿A quién no lo ha pasado? Estos nuevos audios Como la sexualidad de Chibolín Nos dejan perplejos Porque en qué momento tuvo una hija ¿No? Y de repente un día se petó Reincontro heterosexual Y dijo A ver mi amor Vamos a probar esa huevada Así de perplejos A lo de la César Vallejo Más confundido que tu viejo borracho En la madrugada Debajo del puente de Tocomo Uy mamacita Que rica manzana Ya dejan que te manejas Ya que de confirmarse La amistad y la chupada De ver duras relaciones Entre Antonio Gamayo Y Martín Vicarra Que el anillo del presidente de Chiripa Podría correr peligro En cualquier penal Y Juanillo Que como tal la cosa Correría el doble de peligro Gracias a aquel congreso Que controlaba por la bancada De los señores acá Como nunca Está dispuesto a meter presos A todos los corruptos Que no sean de su bancada Pero todos esos corruptos Que no crean que el minpau parlante Que ganó limpiamente 700.000 sobe Y dos pancitos Con jabonés en sus hoteles A esos corruptos Si les espera Todo el peso de la ley A los otros no Porque ellos no Pero son amigos No sospechosamente increíbles Es el sabiento Como las comisiones del congreso Atrasan y apresuran Inventigaciones a su antojo Y conveniencia Para que la identidad De la señora acá No sea revelada El jefe de estado de Cazuela Anunció que este jueves A partir de las 4 de la tarde La personaría Al circo del congreso A presentar Los 3 proyectos De ley restante Que se hubiera anunciado A reforma política Y judicial Que si era aprobado Someterían al poder legislativo O sea el congreso A un referéndum ¿Eh? O sea que Calamardo Se va a ir a meter A la casa del plato ¿Qué? La que porque eres mula Nomás te voy a explicar Alucina que el comando azul Se acaba de esperar La banderola De trinchera norte Pero el dirigente crema Ya le han cantado Donde tienen encalentada La banderola Entonces el batutero En vez de hacer Lo que es socialmente aceptado Es agarrarnos a rocones En cada barrio Que nos encontremos Que lanza fuera para adelante Y de arranque tanque Sin imaginarla tanto Que toca la puerta El dirigente blanca azul Y le dice Compare 3.000 banderolas En un movimiento tan arriesgado Y digno de un tarao Que si llegara a afuncarnos A reírculo de tiempo Piedras Y puntos en la cabeza Salvo que en este caso El batutero crema Sería Martín Julio Carmelo Vizcarra El batutero blanca azul Sería Daniel El payasito Tráufuga Salaberry Y nosotros El pueblo peruano Seríamos los vecinos A pasos Que estamos al pendiente A ver a quien El fría primero Y la vainilla No queda ahí Porque le interesa Que el presidente de Chiripa Venía para el congreso El chorón de Salaberry Dijo algo así como ¿Cómo es posible Que el presidente de la república Quiera aparecerse en el congreso Para meter Nosotros Mediéndolos Señora Dijo Mamá Y ahorita Que no demuestran Que la cagada naranja Está temblando Más que la celulitis En el culo De su lideresa Y siguiendo por las líneas Hechas disfrazadas de tigres Que tapan los cadáveres Que dejan la corrupción Esto y traía conocida sección Como no es Lima A nadie le importa La batería de Morona En Loreto Tan más asada que tu vieja Cuando se enteró Que repetiste el primer ciclo Y todo gracias A que la petrolera Geopark Depredando Lo que a tu gobierno No le importa Que tal es Loa Creó una comisión ilegítima De representantes De las poblaciones nativas Pasándose por la de mijas A la organización De la nación Warpice No amigo Taku No es el anime Y tampoco el manga Sino que la organización Que vela Por el bienestar De las comunidades Del distrito de Morona Para que me saquen Sacaré baboso Esto como si Gargamel Hiciera su propia comisión De pitufo Que tan de acuerdo Con que él Se lo coma En una carta dirigida A la presidencia Del consejo de ministros La batería guapi La ha pasado la bocina Que es una comisión Ilegítima Creada por Geopark Pretende realizar viajes A Lima Para decirle a todo el mundo Si acaso gente de gobierno Estamos recontra contentos Con que depreden El lugar donde vivimos Como la hueva Contaminen nuestras aguas Porque los descensos químicos Le dan más propiedades Cancerígenas Pero más propiedades Así que hagan lo que tengan que hacer Que nosotros estamos contentos Muriéndonos de cáncer Sus reclamos Ya fueron recibidos En la mesa de parte Donde se quedarán Años de años Porque como no es Lima A nadie le importa Al término de esta edición Me enteré de que El fallecido Ricardo Bemo Actual candidato Al CEO municipal Ha decidido promover El odio a los venezolanos Para ganar votos Así es En vez de presentar Su plan de gobierno Él ha preferido Llenarse los hijos De comentarios xenófobos Y noticias comprobadas Que llegaron a él Gracias a Cadena de Whatsapp Y Facebook Ya sabes Madrecita de familia No estés pasando con judeces Pa' que no agarroche Como el hermano Y hueva Que hueve marketing Con razón tu canal Está donde está Por fin se conformó La comisión del bicentenario En la independencia de Perú Esta comisión está formada Por presuntos Corruptos Mentirosos Homos boicos Y machistas Congresistas Mira como Perú En el 2018 Dice el diario Perú 21 En su labor de mantener Al peruano Temeroso e ignorante Publicó una noticia Más falsa Que el amor de tu ex Así es En una de sus portadas De este diario Presuntamente chicha Afirmó que el presidente Martín Calamardo Vizcarra Había aprobado El sueldo mínimo Para los venezolanos En 1200 maracas Ah De acá se informa Belmond Esto fue desinformado Arreco la piratía Para difundir Y si no te gustó Esta hueva Cuantente a político Oye Daniel Salaverri Se va a quedar De presidente del congreso Hasta que termine el periodo O solo por la temporada De circo Oye